¡Gente, buenos días! Pues las condiciones climatológicas no se ven muy favorables, pero bueno, tenemos que elaborar y trabajar Bueno, pues reitero los buenos deseos, mi gente, que Dios me los siga bendiciendo mucho Que Dios les dé en abundancia, vida, prosperidad, amor, salud, dinero, buenos sentimientos Que no se pierda la nobleza de nosotros como mexicanos, ¿verdad? No hace que uno sea cursi, sino que muchas veces se nos han olvidado que muchas de las virtudes que tenemos como mexicanos Es la nobleza y el buen corazón Desgraciadamente mucha gente se ha aprovechado de los buenos sentimientos de otras personas, ¿verdad? Pero no debemos de dejar de ser nobles y buena gente con las personas, ¿verdad? Nosotros hacemos algo bueno y tenemos que hacerlo sin el afán de recibir nada a cambio, ¿verdad? Siempre ser cautulosos y tener precaución en esos aspectos Pero no por eso dejar de ser buenas personas, ¿verdad? Mi gente, les mando un abrazote, les deseo un feliz año nuevo Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuida, que Dios me los proteja Quedamos pendentitos, vamos a limpiar las luces y a checar los frenos aquí antes de empezar a bajar Mi gente, buena mañana, Dios los bendiga Soy amigo Jerry Vázquez, de nuevo un abrazo y muchas, muchas bendiciones Soy amigo Jerry Vázquez, de nuevo un beato Vengar